¿Cuáles son las chances para la selección? Siempre ha sido líder dentro de la región, sabemos que es el gigante de CONCACA junto con Estados Unidos y no va a ser para nada fácil jugadores de peso, pues Héctor Herrera que viene de ser campeón en España, por ejemplo el Chucky Luzano entre otros, sabemos de la dificultad, sabemos que tienen mucha mejor preparación, mucha mejor nutrición entre otras cosas, pero dentro de la cancha son 11 contra 11 y esperemos que los nuestros puedan dar todo lo que hay que poner dentro de la cancha y que tengamos una victoria. No lo viví pero desde que pasó aquel partido entre México y El Salvador de cara al Mundial del 82, que El Salvador le termina ganando a México y también en las declaraciones de Hugo Sánchez que había dicho que aquí se jugaba con pelota cuadrada, bueno, desde entonces viene ese roce especial y no es solamente eso, sino que también siempre el hecho de enfrentarse con jugadores de tanto calibre, da muchísimo que hablar. Sinceramente aquí en El Salvador que nos medimos contra la misma Centroamérica y contra las Islas del Caribe, no siempre podemos tener el peso de jugadores que militan en España, en Alemania, en Italia, entre otros países. Entonces que vengan y que se tenga la posibilidad de ganarle es algo espectacular para nosotros, hay que decirlo así, sabemos de las distancias que hay entre calidad, pero como lo digo, en la cancha son 11 contra 11. Y ver esos jugadores aquí en el estado de Coquetelán, que solamente los ves en la televisión, ya a nosotros nos inspira a dar todavía más. Odio creo que no existe, al final eso es fútbol, es una fiesta. Sí hay roce en cuanto a lo futbolístico y cuando vienen declaraciones como las que mencionaba Diego Sánchez o de algunos otros periodistas que han pasado en el pasado. Pero no, odio como tal, no creo yo, más bien creo que hay respeto por el calibre de todos los jugadores, del cuerpo técnico, el Tata Martino que estuvo en el Barcelona, por ejemplo. Entonces creo que por ahí pesa más también eso y en la cancha se le respeta como se le tiene que respetar dentro de los futbolistas. Pero no, odio creo que no hay, de hecho muchos mexicanos juegan en nuestra liga local. De hecho el año pasado, en el torneo pasado, el Gullit Peña que formó parte de la selección y del último equipo que vino, quedó campeón aquí. Entonces creo que odio, de hecho queremos mucho a los mexicanos.